¿Habías escuchado hablar del telescopio James Webb de la NASA? Este telescopio fue lanzado con éxito la mañana de Navidad del 2021 sobre un cohete Ariane 5, desde el puerto espacial europeo en la Guyana francesa a las 7 y 20 de la mañana. Estamos viviendo un momento que se ha estado gestando durante décadas. El telescopio James Webb será el principal observatorio espacial de la NASA durante la próxima década. Este telescopio había sufrido años de retraso a causa de la pandemia, la crisis económica y los desafíos tecnológicos y científicos que representa construir un telescopio de este tipo. El telescopio Webb, que es el más poderoso jamás creado por los humanos, le ayudará a la NASA y a la humanidad a responder preguntas sobre nuestro sistema solar y además estudiará exoplanetas de nuevas maneras y profundizará en las respuestas que ya hemos encontrado a lo largo de nuestra historia. Los exoplanetas son los planetas que se encuentran fuera de nuestro sistema solar. El telescopio James Webb estudiará las atmósferas de los exoplanetas, algunos de los cuales son potencialmente habitables y además podría descubrir pistas en la búsqueda continua de vida fuera de la Tierra. Está equipado con un espejo que puede extenderse 21 pies y 4 pulgadas que son algo así como 6 metros y medio, una longitud masiva que permitirá que este espejo recoja más luz de los objetos que observará una vez que el telescopio esté en el espacio. Cuanta más luz puede recoger el espejo de un telescopio, más detalles podría observar. Además tiene la capacidad de detectar luz que es invisible para el ojo humano, esto a través de un detective infrarrojo. Para construir este telescopio se han necesitado miles de científicos, técnicos e ingenieros de 14 países que han pasado más de 40 millones de horas construyéndolo, esto desde el año 2004. El telescopio Webb analizará cada fase de la historia cósmica, incluidos los primeros resplandores después del Big Bang que creó nuestro universo y la formación de las galaxias, estrellas y planetas que lo conforman hoy en día. Además podrá observar cuestiones que tienen que ver con las primeras galaxias formadas hace 13.500 millones de años. El telescopio viajó durante un mes hasta alcanzar una órbita aproximadamente de un millón de millas de la Tierra. Después de este tiempo pasará por un periodo de prueba en marcha, como lo llama la NASA, esto por un periodo de seis meses para enfriar los instrumentos, alinearlos y calibrarlos. Todo este proceso puede ser reiniciado las veces que sean necesarias en el dado caso de que algo salga mal, y todo esto desde el control de mando de la NASA en Estados Unidos. Se espera que las primeras imágenes del telescopio James Webb sean enviadas a finales del año 2022 a la Tierra o a principios del año 2023. ¿Tú qué piensas que va a encontrar este telescopio en el espacio? ¿Piensas que la humanidad logrará encontrar vida en otro planeta? Lo que es cierto es que la tecnología espacial está avanzando con muchísima rapidez y que la ciencia no deja de avanzar a pasos agigantados. Luego, de la música, la tecnología de buttons e sincronía la ciencia no deja de avanzar a pasos agigantados. G